Señores, fíjense que hace unos días, bueno, muy poquitos días ayer antier, este, le platicaba a mi familia sobre una sorpresa que íbamos a tener el día de hoy, que es la sorpresa que sigue ahorita a continuación, y les platicaba que iba a estar Jorge Lozano H con nosotros, y resulta que me di cuenta de que toda la gente a la que yo le decía eran fanáticos de Jorge Lozano H, todos, en la casa y toda la cosa, y la sorpresa que le vamos a dar, viene junto con pegado, con la, con la presentación para una persona que le anda rompiendo bien en lo que hace él, que es motivar de una manera muy especial, muy suya, él es speaker que anda por toda Latinoamérica, incluso en Europa, y qué gusto tenerlo de verdad, esta mañana, Jorge Lozano H. Gracias, mi querido Don Cheto, mi hermano, muchas gracias Don Cheto por recibirme aquí en tu programa, gracias Chino, Giselle, Zahid, por recibirme emocionado de estar contigo Don Cheto, con una personalidad, una institución tan grande de la radio, hombre. Hombre, este, a cualquier rato nos corren, pero espero que antes que nos corran, este, pueda yo aprender muchas cosas de ti, y el público que nos, que nos escucha también, porque ya te siguen aproximadamente 10 millones de personas en todas tus redes sociales, y si bien es una satisfacción, me imagino que personal, también te, te, te orilla, te obliga a tener más responsabilidad, ¿no? De las cosas que se hablan. Totalmente, Don Cheto, fíjate yo, cuando, cuando para mí todo cambió, fue cuando una mujer precisamente me mandó un mensaje, y hablando de responsabilidad, me decía esta mujer, Jorge, ¿qué hago con un hombre que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me busca los sábados a las dos de la mañana? Le dije, mamacita, que dijo el cucaracho, toda la semana la dejo en visto, pero el fin de semana la desvisto. ¡No, señor! Ahí empecé a dar yo mis primeros consejos. Saludos a Giselle. Yo te tengo una lista, pero después vamos a hablar de ello, bebé. Por favor, querida. Oye, Jorge, ¿cómo nació en ti el interés justo de ayudar a toda la gente? Porque el trabajo de los motivadores, de los live coach, de los speakers, ha sido fundamental para el crecimiento de las redes sociales, se han acompañado mutuamente, pero quiero saber a ti cómo te nació el interés, sé que viene de familia también, de ayudar, pero ¿cómo decidiste que tú querías eso, estar en contacto con la gente para poder ayudarla? Sí, fíjate, yo nunca me imaginé que iba a estar aconsejando sobre todo a tantas mujeres, y te voy a decir por qué, yo cuando estaba chiquito, yo era el niño más feo de la escuela, el más feo, yo sé lo que están pensando, el muñeco, bien feo que estaba yo ahí donde me ven, no, 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 y la verdad es que creciendo yo nunca tenía suerte en el amor, y cuando yo empecé a dar consejos y conferencias, yo estaba totalmente alejado de las relaciones personales, yo era un motivador, una persona que se enfocaba en la personalidad, que se enfocaba en relaciones humanas, y de repente cuando empecé a recibir mensajes de tantas mujeres que me decían, Jorge, ¿qué hago? Porque no salgo de la soltería ni haciéndome un giveaway, yo decía, mamacita, pues, decía, empecé a darles consejos específicos a las mujeres de relaciones, esto fue hace casi seis años, y desde entonces mi vida cambió, don Cheto, de repente empecé a recibir mensajes inclusive de personalidades de la televisión, de celebridades, de gente que no me imaginaba pidiéndome consejos de relaciones, y me enfoqué completamente en esto, cuando la vida me mandó por otro lado, yo terminé cayendo en ser el consejero de relaciones que ahora está de gira por todos lados, gracias a Dios ando en los teatros, ando en Estados Unidos pronto, pronto, estuve en Europa hace poco también, y gracias a Dios aquí estamos en el camino, amigos. No, hombre, y la preparación que es, yo siempre le platico, a veces que platico de situaciones con personas, cuando se da una plática, le digo, tenemos que estar muy bien, muy, con las antenas muy listas, para ver qué, para dónde nos empuja la vida, ¿no? Claro, claro. Y aquí acabas de darme una vez más la razón, ¿no? Como que tú a fuerzas te quieres hacer una cosa, y la vida te dice, vato, tú para lo que eres bueno es para esto, déjate jaladas tú para lo que eres bueno es para esto, jala ti para acá, y uno es el terco que no, es que yo quiero ser mediocampista del Boca Juniors, no eres bueno para el fútbol, lo tuyo es esto, ven y para acá. Claro. No, 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 la neta. Te veo un buen ejemplo del mal ejemplo. Claro, cheto, y fíjate, yo siempre le digo a la gente, si estás haciendo algo, y para toda la gente que nos está escuchando que esté en un trabajo que no le apasiona, si estás haciendo algo por lo que te pagan, pero no te gusta, eventualmente le vas a ser infiel a ese trabajo que no te gusta, con lo que te apasiona, oye, vas a trabajar nueve a cinco, en ese trabajo que no te gusta, de cinco en adelante, vas a empezar a hacer lo que realmente te gusta, te va revelando la vida, te va moviendo hacia donde eres talentoso, talentosa, por eso le digo a la gente, si estás ganando un sueldo por algo que no te gusta, que no te apasiona, empieza a buscar opciones, mamacita, papacito, porque eso no es una vida, es una prisión. Claro. Oye, Jorge, aquí en Estados Unidos es muy conocido César Lozano, ¿tiene algo que ver contigo? Sí, fíjate cómo la vida es curiosa, César Lozano es hermano de mi papá, venimos de una familia de motivadores, imagínate nada más, yo crecí viendo a César, dando conferencias, dando todos lados, pero yo nunca me imaginé que yo iba a hacer esto, ¿verdad? Y César es un ejemplo de congruencia, de humildad, el doctor César Lozano, mucha gente lo conoce en Estados Unidos, entonces el hecho de que yo esté ahora enfocado en las relaciones personales, pues también es muy bonito, porque la gente nos ubica como una familia que se dedica a eso, y ya te imaginarás cómo son las reuniones familiares, bien argüenderos todos, hombre. No, pero es que obviamente, obviamente, tú, porque eres más de la generación de los tíos chino, nosotros que somos chamacos y que ya estamos más en la generación de Jorge, pues sabemos que tiene casi seis millones de seguidores en el TikTok y que es una revolución con los chavitos, ya le ganó al tío, de hecho. Oye, Jorge, ¿de dónde sale la palabra cucaracho, que fue la que también se hizo con la gente, la tomó y ya todo es cucaracho, ¿no? Sí, don Cheto, fíjate que eso es bien curioso, cuando yo empecé a dar consejos, muchas mujeres me preguntaban, Jorge, ¿qué hago con ese hombre que nada más me busca cuando quiere la caricia? ¿Qué hago con ese hombre que nada más me anda buscando para conseguirse un gustito? Yo le decía, mamacita, ese no es un hombre, es un cucaracho, es como ese animal que se te sube a la mitad de la noche, que cuando mueves un refri, sale corriendo así, es el méndigo cucaracho el que nada más anda buscando el beneficio, pero no quiere el compromiso. Yo le digo a las mujeres, mamacita, no le des premio al perro, si no te echo el truco, vámonos, que se lo gana. Claro. Estamos de acuerdo que el mundo está lleno entonces de cucarachos. Claro, saludos al chino. Sí, probablemente nosotros en algún momento hemos sido, somos cucarachos. Correcto. Correcto. Sí. Fíjate, te voy a decir cómo saber si ha sido cucaracho, don Cheto. Mira, si usted alguna vez ha mandado un mensaje de texto a la una o dos de la mañana buscando la caricia, cucaracho. Chino, chino, chino. Chino. Yo me salvé nomás porque me duermo temprano, si no cae a ti, ¿eh? Si tú has dejado el leído a la persona del interés, cucaracho. Claro que sí. Si esa persona no te contesta en 48 horas, mira, y nada más te busca cuando hay beneficio, cucaracho. Por ejemplo, si nada más te invita a salir para conseguir algo más, es decir, si te aplica la ley de zapata que te dice, paso por ti, pero aflojas o te vas a pata, cucaracho. Cucaracho. Totalmente. Sí, pues que buscamos el beneficio sin el compromiso. Es el cucaracho. Sí, tú ya ves, tú vas a ser el cucaracho, chino. Sí. Sí. Ahí Giselle, cucaracho y don Cheto. Muy bien, muy bien. Oye, Jorge, también tienes varios bestsellers, un par de libros ahí que han tenido mucho, mucho, mucho éxito. El así dile, que son como que tus mejores frases. La suerte no es suficiente, es otro de los libros también. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajas para encontrar cuál es el material? Porque me imagino que quedan muchas cosas fuera, ¿no? Claro, claro, don Cheto. Fíjate, el primer libro que saqué se llama La suerte no es suficiente. Y lo enfoqué en la suerte precisamente porque hay mucha gente que está bien salada para todo, don Cheto, que a veces dices, más salada que un bacalao, esta pobrecita, más salado que una michelada. Y hay mucha gente que le siente que le pasa todo. Y yo empecé a investigar casos de gente que se había ganado la lotería. Y de repente ves cómo fluyó su vida y, oye, pues no le fue tan bien después de ganarse la lotería. Terminó bien endeudado por los seguros de los carros que se compró, por esto, por lo otro. Oye, empiezas a darte cuenta que realmente la suerte se esconde en los lugares más inesperados. De ahí saqué mi primer libro. Para la gente que tiene mala suerte en el amor, les recomiendo que lean la suerte no es suficiente. El segundo libro que saqué se llama Cidile, que son mis mejores frases, las más picosas, las más sabrosas. Ese es como un botiquín de primeros auxilios, don Cheto. Ese, cuando un cucaracho te mande un mensaje, hayas pasado por una mala relación, tú abres ese libro, mira, y te vas a encontrar frases como, por ejemplo, así para las solteras, esas que perdieron un amor o que no encuentran nada. Hay frases como, nunca pierdas la esperanza, ni renuncies a tus sueños. Cuando menos lo esperas, llega alguien que te hace comprar calzones nuevos. Y vámonos. Qué bonito. Yo ya tengo calzones nuevos, señor. Saludos a Giselle. Oye, Giselle, ahora escuchándolo ya, él aquí de viva voz. Sí. Aquí a Jorge Lozano. ¿Cuántos cucarachos han pasado por tu vida? ¡Uy! Iba a decir un chin. Muchos, don Cheto, muchos. Y más en esta época, yo siento, no sé qué opines tú, pero la verdad es que ahorita abundan y ahora con la accesibilidad de las redes sociales, como que se les hace más fácil sacar sus frases matonas, dicen ellos. Totalmente. Porque tú, hemos hablado de que, pues, te has enfocado, más bien te han buscado mucho las mujeres, pero también hay consejos para los hombres. Definitivamente. Fíjate que, curiosamente, en mis conferencias, cuando van los hombres, de las conferencias, el 60%, 70% son mujeres, pero cuando llega ese 30% de hombres son los que más se divierten. Yo creo que porque a veces nos cae el saco. Te voy a decir una cosa. Yo creo que todos hemos sido en algún punto de la vida, en la adolescencia, en la juventud, un grado de cucarachos. Y te voy a decir una cosa. Las relaciones son bien curiosas. Si tú estás mal en tus relaciones, es decir, si tú tienes una pareja tóxica que te da puro infierno todo el día, que no andas bien con él o con ella, si tienes una pareja difícil o si estás en la soltería y no estás feliz, contento, contenta, vas a estar mal en todo el resto de las áreas de tu vida. Vas a andar mal en el trabajo. No te vas a concentrar. Vas a andar mal en tu salud. Las relaciones son lo más importante para hombres y para mujeres. 100% lo digo y por eso yo siento que es importante dar consejos de relaciones, amigos. ¿Qué es lo que tú consideras, Jorge, que te dedicas a este trabajo de ser un motivador? ¿Cuáles son como las carencias que más sufrimos en esta sociedad moderna? Fíjate, te voy a decir la primera que es la más típica ahorita. Como decía Giselle, gracias a las redes sociales, el ser humano quiere todo instantáneo ahorita. Hay muchas relaciones que necesitan tiempo. El amor necesita cocinarse a fuego lento, a poca luz, hasta el suelo y sin consuelo. Pero la gente, la gente lo quiere rapidito. Yo le digo a la gente, mamacita, papacito, no eres una sopa instantánea que se calmen y que se tomen el tiempo de conocerte. Número dos, entregamos demasiado sin compromiso de regreso. Yo le digo a muchas mujeres, mamacita, ¿cuándo va a comprar el producto si le sigues dando la muestra gratis? No, señor. Ahí andas malbaratando la caricia. Van a despertar. Es la idea. Para eso lo tenemos, para eso lo tenemos. Oye, Jorge, hablando, ya la gente acá nos emocionamos cuando dijiste y gira en Estados Unidos. ¿Cuándo te vamos a ver por acá? ¿Cómo está tu agenda? ¿Tu agenda? ¿Tu sketcho? ¿Tu sketcho? ¿El de nosotros los gabachos? Amigos, yo espero que estés cerrando este año con una girita por Estados Unidos, las principales ciudades, sobre todo donde está el programa de Don Cheto. Ahí voy a ir a visitar y voy a estar allá con ustedes en el estudio, amigos. Cuando arranque, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Se los prometo. Pero si tienes gira por México, ¿no? ¿Gira por México sí hay ahorita? Sí, ahorita fíjate que estoy de gira por México. El año pasado hice 15 fechas en México. Este año he hecho 20 fechas en México y estoy anunciando la siguiente fase de la gira, las nuevas fechas. Y fíjate, voy a visitar Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Delicias. Voy a estar en Chihuahua, Ciudad Juárez, en Saltillo, en Jalapa, en Boca del Río, Veracruz, en Matamoros, en Reynosa. Voy a la parte bonita de México. Hay mucha gente que me esté escuchando de allá para que no se lo pierdan. Si quieren boleto, están en mi Instagram, arroba Jorge Lozano H y los encuentran. Oye, Jorge, y ahora sí la sorpresa que... La sorpresa es, por petición del público... A petición del público, señores, Jorge Lozano H va a estar con nosotros todos los miércoles de aquí para real. ¡Sí, señor! No, amigo, no ser. Que unan a nuestros colaboradores del programa para tener un segmento, pues ahora sí que para hablar de todas estas cosas que ya conocemos, pero muy especial al auditorio de Don Cheto al Aire. Así que le damos la bienvenida con mucho gusto a Jorge Lozano H. Todos los miércoles ya va a ser parte del programa. ¡Qué chingilada, amigos! Muchas gracias. ¡Hombre, preparen! Cucarachos, cuidado, cuidado, porque vamos a hablar de todo. Fíjate, en la sección que vamos a tener todos los miércoles se va a llamar El Rincón del Drama. Y yo le hago la invitación a la El Rincón del Drama me encanta el nombre. Sí, sí, sí. Es que muchos dramáticos, señor. Saludos. Presente, dice. El Rincón del Drama, todos los miércoles con nosotros aquí, Jorge Lozano H. Síganlo en su Instagram, que ya tiene 2.2 millones de seguidores, y ya ahorita que lo anunciamos, nosotros va a tener 2.2 todavía. ¿Verdad? Porque no se va a notar. Jorge Lozano H, Jorge Lozano H, sí, Jorge Lozano, y luego la letra H. Está verificado y toda la cosa. Y a partir del próximo miércoles, la siguiente semana, empezamos con El Rincón del Drama aquí en Don Cheto al Aire con Jorge Lozano H. ¡Qué gusto, Inés, así de ese tamaño tenerte aquí en el programa, Jorge! Amigas, amigos, muchísimas gracias. Recuerden mandar sus dramas. Si usted tiene drama en el amor, drama en el trabajo, drama de cualquier tipo, y necesita un buen consejo aquí en el programa de Don Cheto, mándenle a las redes sociales de Don Cheto, también a las de un servidor, arroba Jorge Lozano H. Y aquí nos vemos cada miércoles para contestar intrigas, para contestar puro drama. ¡Qué gusto, amigos, de estar con ustedes! Muchas gracias por la bienvenida. ¡Te queremos! ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Besos y abrazos! Una de las cosas bonitas que nos dijo Jorge Lozano H. dijo, sí estoy con ustedes, pero aquí hay una situación, sí quiero que sea interactivo en mi segmento, o sea, que sí sean preguntas reales del público real. ¡Claro! Y enfocarnos en eso, y a mí se me hizo una generalidad, una cosa que obviamente estoy, estamos muy contentos todos y estoy muy de acuerdo con esto. Entonces, a partir del miércoles, el rincón del drama, con Jorge Lozano H. Aquí en Noche, tal aire. ¡Un abrazo, Jorge! ¡Bienvenido! ¡Hermano, muchas gracias! ¡Bendiciones! Y nos vemos el miércoles. ¡Te mandamos un abrazo! ¡Abrazos, Jorge! ¡Jorge, muchas gracias por aceptar, vale, bien gustoso! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas gracias! Y nos vemos el miércoles para arrancar. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Gracias, hermano! ¡Bye, bye!